no basta basta stop demasiado demasiados errores con los power points hola oradores y futuros oradores bienvenidos una vez más a mi canal soy fernando miralles y hoy os traigo los cuatro errores más frecuentes que se hacen en los power points pero antes de empezar si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones de esta forma no te perderás ningún nuevo vídeo cada miércoles y domingo vamos ya con estos errores en primer lugar demasiado texto por diapositiva y más o menos sucede de la siguiente forma vamos a hacer una presentación sobre la oratoria definición veamos la teoría es el arte de mejor vamos a buscar la definición en google a ver que nos inspiremos oratoria aquí está perfecto voy a seleccionar sea moratoria el arte de hablar en público a ver a ver seleccionamos todo copiar y pegar hecho este error lo tenemos que evitar a toda costa porque cuando vemos una diapositiva llena de texto hay dos opciones una que el espectador se ponga a leer todo el texto como si no hubiera un mañana y se olvide de ti y esto no interesa o en segundo lugar que directamente ni lea el powerpoint ni te haga caso a ti porque se ha abrumado con toda la información que estás mostrando lo mejor entonces es reducir muchísimo texto a un máximo de una frase en segundo lugar utilizar tipografías inadecuadas a la situación ya sé que te encanta esa nueva tipografía que acaban de sacar pero es que hay que utilizarla en un contexto apropiado he visto una gran cantidad de presentaciones cuya tipografía no se adecuaba al contexto y el símil era algo así tenemos que hacer el catálogo de funerarias pedro entonces voy a ponerle esa tipografía tan molona que acabo de descubrir en ningún momento se te ocurriría hacer algo así verdad yo yo confío en ti el problema es que hay muchísima gente que hace algo similar con presentaciones profesionales académicas o en contextos serios utilizar por ejemplo las sanz las open sans me parecen preciosas roboto lato monserrat todas estas tipografías me parecen preciosas y muy adecuadas a cualquier tipo de contexto ya sea profesional académico o laboral en tercer lugar no utilizar imágenes con alta calidad a ver cuando tú preparas un powerpoint es porque va a ser proyectado en una pared en grandes dimensiones así que cuanta mayor calidad tengan las imágenes mejor se verán en una pared en una pantalla he visto presentaciones más pixeladas que un personaje del minecraft y esto no se puede permitir gracias y lo que más me alucina es que este error es muy difícil de cometer porque en internet hay muchísimas páginas web con imágenes en stock libres de derechos de autor las puedes utilizar para cualquier fin ya sea comercial o no comercial por lo que cada vez que veo una imagen de baja calidad en una presentación o que aún tiene la marca de agua creo que la gente lo hace difícil creo que lo buscan adrede algo así vamos a buscar una buena playa tranquila bonita para hacer una definición de lo que es para nosotros el paraíso bien ya estamos aquí vamos a buscar playa perfecto y ahora vamos a buscar no me gustan tan grandes vamos a buscar una pequeña al más puro estilo icono fantástico esta me gusta esta encaja con el perfil sí para qué poner esas tan despampanantes con tan buena calidad esto es bueno esto es el paraíso en alta definición y en cuarto lugar y no por ello menos utilizado porque esto es una barbaridad alucinaríais la cantidad de veces que esto sucede en una presentación poco contraste entre el fondo y la letra vamos a ponerle texto a esta imagen voy a ponerle busca tu paz interior me parece algo muy representativo vamos a hacerlo más grande eso es color blanco veamos grande así así me gusta vamos a colocarlo en esta en esta zona de aquí eso es pero tan blanco no me gusta vamos a buscar un color más azul no más adecuado con el entorno creo que va a encajar creo que la gente lo va a poder leer de desde el final así así me gusta perfecto este es idóneo y hasta aquí oradores y futuros oradores este vídeo con los errores más frecuentes en las presentaciones de powerpoint espera 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 no te vayas que veo que estás cerrando el vídeo ya pregunta rápida cuál es el mayor error con el que te has topado en un powerpoint déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios antes de irte no olvides darle un buen me gusta si te ha gustado este vídeo y suscribirte para no perderte ningún nuevo vídeo cada miércoles y domingo sin falta nos vemos en los siguientes vídeos aquí en este canal en fernando miralles hasta luego